...fotos, fue una iniciativa del grupo de apoyo, esta muestra, y colaboraron todos. La verdad que al momento de hacer la muestra, todos dispuestos para hacer algo. Así que, al mirar las fotos, tenemos compañeras que no están, aunque están con nosotras, y nos traen recuerdos hermosos, recuerdos de los años más tristes, y de los también con alegría, con lucha. Y como, si ustedes miran las fotos, la mayoría de esas fotos estamos en la calle. Y es porque las madres elegimos ese lugar, estar en la calle, no detrás de un escritorio. Estar con la gente, podernos comunicar, porque los medios de comunicación eran adversos, no nos decían nada, que estaban en contra de lo que estaba sucediendo, y no querían decir sobre los desaparecidos. Entonces, buscábamos formas de comunicarnos, de transmitir lo que estaba sucediendo. Y la calle era un lugar de comunicación. Yo creo que, como nos dice Ebe, debemos ser creativos para poder derribar esta censura de los medios, y que nos está invisibilizando.